A propósito de la entrega de la soberanía petrolera, vamos a tener ahora a un ponente que domina al máximo todo lo que tiene que ver con la industria. Queremos que se haga presente aquí Edith Ramírez, como ustedes saben, ex presidente de Palmaven y un activo dirigente de la industria. Buenas tardes. En el año 2001, PDVS era jerarquizada como la segunda empresa petrolera del mundo, caracterizándose por el respeto a la meritocracia y la no politización de sus cuadros. A partir del 2003, Venezuela empezó a perder o a entregar soberanía sobre su petróleo al tomar decisiones que favorecen a otros países en detrimento del resto. Igualmente hemos perdido soberanía por el manejo inadecuado de las operaciones y por contrataciones desfavorables realizadas por PDVSA, lo cual genera menos aporte al fisco, obligando al país a endeudarse y a proponer los planes de desarrollo. A lo anterior, es necesario agregar la pérdida de reputación de PDVSA por el incumplimiento de convenios y por la corrupción imperante. El régimen socialista marxista, o sea comunista, que actualmente rige los destinos de Venezuela, destruye los principios y valores de nuestra sociedad y de nuestra principal empresa, entregando o manejando ineficientemente nuestros recursos más valiosos, limitando así las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y haciendo más dependiente a nuestra industria petrolera de las empresas transnacionales. El régimen entregó soberanía cuando despidió ilegalmente a casi 23.000 trabajadores petroleros, muchos sumados motu propios a un paro cívico convocado por todos los partidos políticos, por la CTV y por FEDECAMARA y otros excluidos por motivos ideológicos. Miles de estos trabajadores laboran actualmente en 21 países ayudando a producir, explorar y refinar petróleo. Segundo, el régimen entregó soberanía cuando para sustituir al personal calificado, despidió, contrató iraníes, cubanos y de otras nacionalidades, y cuando designó personal gerencial y directivo incondicional con el proyecto político totalitario. Tercero, el régimen entregó soberanía cuando permitió que aspectos estratégicos, como los estudios de las cuencas, entre ellas la del Golfo de Venezuela y de las reservas, sean del conocimiento de otros países y o manejados por ellos. Cuarto, el régimen entregó soberanía cuando por falta de pericia, permitió la declinación de la producción petrolera, el deterioro de las refinerías y la ocurrencia de frecuentes accidentes de trabajo con lamentable saldo de trabajadores fallecidos y lesionados. Desde el 2003 a la fecha han ocurrido 229 accidentes graves con un saldo lamentable de 50 trabajadores fallecidos y 174 trabajadores lesionados. Quinto, el régimen entregó soberanía cuando eliminó la producción de la inmulsión, producto de tecnología venezolana apropiada para la generación de electricidad en plantas termoeléctricas. Sexto, el régimen entregó soberanía cuando dejó perder nuestro mercado de crudos pesados en la costa del Golfo de México, mercados que hoy ocupan Canadá, México y Brasil. Sexto, el régimen entregó soberanía cuando entregó la faja petrolífera de Lorinoco a empresas de gobiernos afines al régimen, la mayoría de los cuales carecen de tecnología, de experiencia, de músculo financiero y de gerencia. Octavo, el régimen entregó soberanía cuando por lamentable estado de nuestras refinerías, PDVSA debía importar componentes para elaborar la gasolina. Noveno, el régimen entregó soberanía cuando invirtió en la refinería de Cienfuegos en Cuba, la cual no es rentable. Y cuando ofrece participar en una refinería en Siria para procesar petróleo iraní y argelino. Y además participar en otras 25 refinerías en otros países sin conexión con la estrategia de desarrollar nuestros recursos. Es decir, el régimen entregó soberanía cuando por no apuntar con personal capacitado para operar y no invertir en el mantenimiento de las instalaciones, causó daño a nuestros recursos naturales, especialmente en el lago de Maracay. Décimo, el régimen entregó soberanía cuando sin consultarnos vendió nuestro petróleo a futuro, comprometiendo los recursos que corresponden a las próximas generaciones. Doce, el régimen entregó soberanía cuando suministró petróleo a gobiernos considerados afines al régimen en condiciones de financiamiento que representan un verdadero regalo. Trece, el régimen entregó soberanía cuando contrató cabarras obsoletas de perforación costa afuera con empresas de papel y a precios inflados. Catorce, el régimen entregó soberanía cuando ayudó a asfaltar calles y carreteras de otros países, mientras que en Venezuela nuestras carreteras están llenas de huecos. Quince, el régimen entregó soberanía al aceptar que nuestro petróleo sea canjeado por carmen, vaquillas, soya, entrenadores deportivos y supuestos médicos. Dieciséis, el régimen entregó soberanía cuando vendió petróleo para la reserva estratégica de los Estados Unidos a través de intermediarios que se lucraron indebidamente. Diecisiete, el régimen entregó soberanía cuando a fines del 2009, PDVSA tenía una deuda externa de veintiún mil cuatrocientos diecinueve millones de dólares y cuenta por cobrar de diecisiete mil cuatrocientos noventa millones de dólares y ahora pretende aumentar la deuda con una línea de crédito por veinte mil millones de dólares con China. El reciente informe de Petróleo de Venezuela presentado ayer por el ministro presidente, aparece un ingreso financiero por cinco mil y tantos millones de dólares. ¿Ustedes saben a qué corresponde eso? Sencillamente que Petróleo de Venezuela emitió bonos en la deuda. Como el objetivo de la gente de comprar esos bonos era cambiarlos, cambiar los dólares, sencillamente la gente pagó más. Entonces, por eso seis mil y tantos millones de dólares en deuda obtuvo diez mil millones y lógicamente el diferencial obtuvo una ganancia. Esto es una inmoralidad. O sea, Petróleo de Venezuela no solamente está vendiendo alimento y lo deja por ir, sino que también se ha convertido en un ente financiero. Además, cuando por carencia de expertisa negociadora, tiene que enfrentar en estos momentos con once litigios ante instancias de arbitraje internacional. Dieciocho, el régimen entregó soberanía cuando PDVSA cambió su misión de satisfacer las necesidades de energía de la sociedad y crear el máximo valor para la nación venezolana por una misión que permite realizar actividades de producción, procesamiento, comercialización de los bienes y servicios que a su libre albedrío determine el Poder Ejecutivo. Diecinueve, el régimen entregó soberanía cuando por corrupción e ineptitud y con asesoramiento cubano, PDVSA permitió que se dañaran miles de toneladas de alimentos importados. Veinte, el régimen entregó soberanía cuando por corrupción y falta de controles, PDVSA adquirió alimentos en el exterior con sobreprecio, en competencia desleal con nuestros productores, que además muchas de esas compras ni siquiera ingresaron al país. Gente del petróleo hace un llamado a todos los venezolanos a detener esta entrega de soberanía y la pérdida de oportunidades de negocio. La era del petróleo como principal fuerte de energía puede estar por terminar en las próximas décadas, por sustitución por fuentes alternas y para disminuir el problema de calentamiento global. Por ello, nuestra generación está en la obligación de sacarle el máximo provecho y de invertir los ingresos obtenidos en promover el desarrollo sustentable. Para lograrlo, es imperativo un cambio de gobierno y tenemos oportunidad de dar el primer paso este 26 de septiembre. Mientras tanto, gente del petróleo invita a dar un gran debate nacional sobre el desarrollo futuro y la administración de nuestras fuentes de energía. Al respecto, ponemos a disposición un papel de trabajo que sirva de base para iniciar la discusión. El tiempo aprevia. La gente del petróleo seguimos presentes y comprometidos. Nosotros estamos aquí no porque nos votaron, nos votaron porque queríamos permanecer en esta lucha, participar en esta lucha ante la crisis que vivía el país. Sí hay esperanza. Nunca la barbarie se ha impuesto a la civilización. Muchas gracias. Gracias.